Es que es vuelta, a mí me voy a verles... ... de hooktube-con... ... Chino-Chino-Chino-Chino-Chino ÉSTANT JA, TNTME Kawar problemas ¡Empecemos! Da mierda de chino es debajo del juego El Klonfer Mario ESTANGB fish Supone que este juego es... ... básicamente lo mismo Pero, pero... Creo que está más fácil No, más... ... depante hasta aquí Puedo rebotar en esto. Me lo imaginaba aún más difícil. Como iba diciendo... Que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Malditos chinos. O estos están hechos de japoneses, no sé. Malditos... Del lado opuesto al planeta. Están locos ¿Quién pone un cubo invisible a mitad del camino? ¿Por qué ponen un cubo invisible a la mitad del camino? ¿Sabes que un maldito gato subnormal que tiene poderes mutantes que... Pero sí puedo rebotar sobre esto ¿Qué guete? ¿Y qué es esa cosa que sale volando? O sea, es una ballena voladora blanca gigante, no sé qué Por aquí está el cubito este Subnormal Menos dos vidas, ah, chido Chido, chido este, chido, sí, ajá, chido No puedo hacer un golpe así, súper chido Ok, mejor ni me hace el puesto ¿Pero qué me mató? ¿Pero qué? Todo por amor de mi Dios Quiero decir que antes podía ser la voz aguda, pero... ¡Gritemos! ¿Pero por qué? Antes podía ser la voz aguda, pero no sé qué me pasó Que ahora cuando necesito hacer voz aguda pasa esto No se oye nada Si se oye, pues lamento sus... Dimenticaciones de oír o sea, o sea Igual señalos los bonices ¡Guasabi! Tengo que pasar rápido por aquí Ok, según... Pues el juego, pues me va a trolear esa cosa y me va a matar, yo supongo Creo, no estoy seguro Ja, querías poder trolearme, eh Eh, eh, pues así no funciona el mundo Ja, querías poder trolearme, ¿verdad? Pues no, así no funciona No, 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 no... Pensé que esto sería más fácil que por Mario Mínimo ahí era más lógico Había un fontanero Los fontaneros son más chidos, más cool Son más correros ¿Pero qué demonios? Me metí como en el suelo y seguí caminando Lechas, lechas y bugs Lechas y bugs Y descubrí un mundo secreto Bien, pero ¿Pero por qué eres estúpido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres subnormal? A ver Muchísimo más fácil Parece que sería más difícil Simplemente esa... ¿Qué? No, 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 no No, no No Mira, bailo Ni para bailar soy bueno O sea, o sea, o sea Me encierras ahí Lo mínimo que puedo hacer es bailar No me quiero suicidar O sea, mejor bailo hasta morir Gato subnormal y estúpido ¿Por qué te metes ahí? Te juro que el que hizo este juego Entro a su cuarto y lo mato Bueno, aunque ha hecho tantas promesas Que sin cumplir Que yo diría que mi palabra no tiene honor Pero... Prefiero... Prefiero sentarme en el baño A ver si cago huevos de oro Que está jugando esto Con cuidadito Con cuidadito Ok Simplemente tengo que saltar Ahí Y se arreglan todos mis problemas Mágicamente Sí, ya pasó esto Esa nube no sé por qué Pero no me inspira confianza No me inspira nada de confianza Que esté una nube sola ahí No, no, no 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 ¿Por qué estoy jugando a esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estoy jugando a esto porque quería traer variedad? ¡Quería traer variedad! No quería traer variedad No quería traer problemas mentales Y que mi psicólogo tenga más problemas No quería eso Me hubiera subido puro Sonic a mi canal Puro Sonic Pocos suscriptores, pero fans de Sonic No necesitaría pelees De jugando esta porquería Ok Yo confío en que yo puedo ¿Por qué? Porque yo lo Cuidadito Ok, ya caigan Ok, solo tengo que esperar a que caigan Y a ver si este gato subnormal no se pega contra uno de ellos Ok ¡La meta! ¡La meta! ¡La meta! ¡Ya casi llego! ¡Solo tengo que! ¡Ya no más! ¡No, no, ya no más ¡Ya no más! ¡No, ya, ya no quiero! ¡Casi muero ahí! ¡Ya no más! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no! ¡Dale un último bailecito! ¡Un último bailecito! ¡Ya suerte! O sea, muérete ¡No, no! ¡Safo! ¡Safo! ¡Me rifo! ¡Safo! ¡Bola negra! ¡Safo!